Las tres preguntas Había una vez un capitán de los ejércitos del rey que vivía tan feliz y contento, sin ninguna preocupación, que un día colocó un cartel en la puerta de su casa que decía sí. Aquí vive el capitán sin cuidados. Aquel cartel llegó a oídos del rey y éste lo hizo llamar. Vamos a ver, ¿por qué dice usted que es un general sin cuidados? Ay, majestad, que yo no sabía que pudiera hacer daño a nadie con esa frase. Pues, para que tenga más cuidado, para que tenga en qué preocuparse, le voy a hacer tres preguntas. Y, si en el término de tres días no me las contesta, le quitaré el empleo de capitán y lo mandaré como soldado raso al frente de batalla. Lo que ordene su majestad. La primera es, ¿cuánto valgo yo? La segunda, ¿en cuánto tiempo se puede dar la vuelta al mundo? Y la tercera, ¿hay alguna verdad mentira? Se volvió para su casa muy preocupado y se pasó el primer día sin hablar y sin querer hablar con nadie. Tenía este capitán, un soldado que hacía las tareas de asistente y que era muy espabilado. Al verlo tan cabizbajo le dijo, Perdone, mi capitán, ¿le pasa algo? ¿Quiere que le prepare una buena cena para aliviarle las penas? ¿Prefiere mejor un afeitado apurado? ¿Le limpio las botas? No, muchacho, no. Déjame tranquilo. Tanto insistió el soldado que el capitán le contó lo que había pasado y las tres preguntas que debía responder ante el rey. No es más que eso. Pues pierde usted cuidado, que yo se lo arreglo todo, mi capitán. Solo tiene que prestarme sus ropas que yo sabré responderle adecuadamente a su majestad. Con que al día siguiente se presenta ante el rey. ¿Y bien, capitán, cuánto valgo yo? Majestad, si a Jesucristo lo vendieron por treinta monedas, a su majestad lo dejaremos en veintinueve. Está bien, hombre, está bien. Ahora va a la segunda. ¿En cuánto tiempo se puede dar la vuelta al mundo? Pues en el caballo de carrera que es el sol, en veinticuatro horas, majestad. Vaya, vaya. Muy ingenioso. Está bien. Vamos por la tercera, capitán sin cuidados. Dígame una verdad mentira. Pues una verdad mentira es que creéis estar hablando con un capitán, el capitán sin cuidados, y estáis hablando con un simple soldado que es el recadero, el cocinero y el limpiabotas del capitán sin cuidados. Y le hizo tanta gracia al rey que perdonó al capitán, pero a cambio se quedó con tan espabilado soldado. Y colorín colorado, este descuidado cuento se ha acabado. ¡Gracias!